¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar algunas herramientas básicas, herramientas que podemos comprar, que podemos adquirir. Son las herramientas más básicas y hemos escogido lo más básico para poder empezar a aprender y empezar a practicar lo que es el oficio de la herrería. Y pues de esa manera empezar a hacer algunos proyectos sencillos y pues empezar a darle duro con la práctica, familiarizarnos con lo que es este tipo de trabajo y pues de esa manera cada vez ir aprendiendo más. Así es que hemos seleccionado algunas herramientas que son las más más básicas con un presupuesto pues considerable que no sea mucho dinero para que de esa manera podamos tener accesibilidad a poderlas comprar y pues de forma inmediata empezar a practicar. Y bueno amigos esta es una de las herramientas que vamos a necesitar, es una herramienta muy básica pero muy muy importante y muy utilizada. Así es que vamos a comprar o adquirir una de estas herramientas, es un pulidor, esmeril o amoladora como ustedes lo quieran llamar. Y nada más hay que tener en cuenta que cuando vayamos a adquirir una de estas herramientas tenemos que adquirir una que sea de uso industrial. De preferencia que sea en una buena marca, esta es una marca Dewalt sin hacerle absolutamente ninguna publicidad a la marca, es de la marca Dewalt. Podemos adquirir también uno de la marca Makita, dos marcas que manejan herramientas de muy buena calidad. Que sea de uso industrial para que de esta manera la herramienta pueda trabajarnos durante muy buen tiempo y que no nos dé problemas, que no se nos vaya a quemar, de repente vaya a sacar humo y pues ahí perdimos ya la inversión. Bueno, entonces de preferencia que sea de uso industrial y que sea de una marca buena, yo tengo esta que es de la marca Dewalt pero también puede ser de la marca Makita, cualquiera de las dos está perfectamente bien. Y aquí tenemos otra herramienta que también es una herramienta básica pero bastante bastante importante, este taladro es de la marca Makita y como vuelvo a repetir sin hacerle absolutamente ninguna publicidad a la marca. Nada más que la marca Makita y la marca Dewalt pues manejan herramientas de muy buena calidad, así es que vamos a necesitar un taladro como este y de preferencia que sea de uso industrial para que de esa manera pues también nos dure bastante tiempo sin darnos ningún problema. Este taladro ya tiene tiempo que lo tengo y pues me ha servido bastante bastante, es un taladro muy básico, no es muy caro, es económico pero es muy eficiente porque es de muy buena calidad, trae funciones básicas como es para perforar metal y también para perforar concreto. Así es que uno de estos taladros nos va a hacer bastante útil para empezar a aprender y hacer proyectos sencillos. Y aquí tenemos esta otra herramienta que es muy básica pero también es muy importante para empezar, es una escuadra para hacer marcas a 90 grados y también para marcar a 45 grados. Ya de esta manera podemos marcar en los perfiles, ahí marcamos y después hacemos el corte a 90 grados, la apoyamos de esta manera. Y ahí hacemos la marca y hacemos el corte a 45 grados. Entonces una escuadra como esta nos va a venir muy muy bien, es muy básica y es muy importante y está dentro de las herramientas que debemos adquirir para poder empezar a cortar los materiales y de esa manera pues hacer los primeros proyectos. Otra cosa que también es muy importante es una careta para soldar. En esta ocasión tenemos esta careta como de las cosas más básicas. No metimos una careta electrónica dentro de lo básico porque una careta electrónica es mucho más costosa. Así es que lo que buscamos también es que sean cosas básicas y que también no estén muy caras, que sean económicas pero que tengan muy buena eficiencia a la hora de empezar a practicar y a la hora de empezar a querer hacer algunos proyectos sencillos. Entonces una careta de estas es muy eficiente ya que trae esta función. Aquí tiene el vidrio claro y acá el vidrio oscuro. Es cuando vamos a soldar nomás, subimos, vemos donde vamos a soldar y bajamos cuando ya estemos soldando. También nos sirve bastante bien porque aquí lo podemos utilizar para cuando vamos a utilizar el pulidor o esmeril para pulir o para cortar y de esa manera protegernos la cara, sobre todo protegernos la vista y que después no nos vaya a pasar un accidente. Se nos meta una rebaba en el ojo y entonces si no nos la acabamos con los gastos médicos. Así es que una careta que a mí personalmente me gusta bastante porque es muy útil en sus funciones y sobre todo es económica. A mí ya me ha durado bastante y ha sido muy eficiente. Y por supuesto amigos que de lo más básico y lo más importante y que no puede faltar es la máquina para soldar ya que sin ella no podemos hacer la unión de los materiales. Yo aquí tengo esta máquina que es de la marca Infra de 160 Amperes. Se puede conectar tanto a 220 como a 110. En 220 da un máximo de 160 Amperes y en 110 o conectar a 110 da un máximo de 120 Amperes. Esta máquina tiene aproximadamente un precio de entre 7 mil a 8 mil pesos, pesos más, pesos menos. Podemos adquirir una de estas de este precio o también podemos adquirir una de precio medio. En realidad dentro de lo más básico la máquina puede ser económica, no hay ningún problema. En el mercado hay máquinas económicas de precio entre 3 mil a 4 mil pesos que la verdad funcionan bastante, bastante bien a la hora de quemar la soldadura. Y pues para empezar a aprender y a familiarizarnos con lo que es el arco nos va a venir bastante bien una máquina económica que pueda fundir los electrodos de manera eficiente. En lo personal yo tuve una de la marca Oakland, es una máquina que está entre 3 mil y 3 mil 500. Es sencilla de su armazón, pero la verdad es que es bastante, bastante eficiente a la hora de fundir los electrodos y a mí me dejó bastante, bastante contento durante el tiempo que la tuve. Así es que dentro de lo más básico yo creo que es mejor empezar algo que esté dentro del presupuesto de cada uno. Si tenemos presupuesto para una de estas pues podemos adquirirla si es el gusto de uno. Pero si no tenemos el presupuesto y queremos adquirir una máquina buena, económica y eficiente, dentro del mercado hay ese tipo de máquinas. Lo más importante es que sea una máquina inverted para que de esa manera pues te ahorren el gasto de luz y a la vez te dé eficiencia. De esa manera puedas empezar ya de inmediato a practicar. Empezar a echar tus primeros cacahuatazos grapiñados. Después los cordones y pues ir mejorando de a poco con la práctica. Así es que una máquina de soldar dentro de lo más básico. Y bien amigos, esas son todas las cosas dentro de lo más básico que nosotros consideramos que necesitamos para empezar a soldar, empezar a practicar y empezar a hacer algunos proyectos sencillos. En realidad metimos solamente lo más básico, pero sí lo más importante para empezar. Ahora vamos a ver qué tanto dinero podemos gastarnos en este tipo de herramientas. Tenemos esta que aproximadamente podemos gastarnos unos dos mil pesos. Vamos a dejarlo alto, puede ser mil quinientos, mil trescientos, pero vamos a dejarlo en dos mil pesos para no quedarnos cortos con el presupuesto y pues que después nos falte dinero. Tenemos lo que es este taladro, también vamos a ponerle entre mil quinientos a dos mil, lo dejamos en dos mil. Entonces ya irían cuatro mil pesos en esas dos herramientas. Tenemos lo que es la careta, muy básica, sencilla, pero muy eficiente. Y también la escuadra. Vamos a ponerle entre estas dos cosas trescientos pesos. Y lo que es la máquina de soldar inverter. Vamos a poner una máquina que sea económica, que sea de precio medio, entre unos tres mil a cuatro mil pesos. Vamos a dejarlo en cuatro mil pesos. Entonces tenemos cuatro mil del taladro, del esmeril y el taladro. Y la máquina de soldar cuatro mil serían ocho mil pesos. Y la careta y la escuadra, trescientos, ocho mil trescientos pesos. Lo dejamos en ocho mil pesos para que sea número cerrado. Yo creo que si nos alcanza bastante, bastante bien. Así es que amigos, ahí tienen las cosas básicas. Tienen aproximadamente el precio que nos podemos gastar. Y pues ya con esto podemos empezar a echar chispero, empezar a echar los primeros cacahuatazos y garapiñados. Y pues ya con la práctica, ir agarrando más habilidad. Ya después podemos adquirir algunas otras herramientas que sin duda vamos a necesitar. Pero pues eso ya es con el transcurso de la práctica, con el transcurso de lo que vayamos haciendo. Y por supuesto pues que vaya saliendo dinero para poder adquirirlas. Nosotros nos vemos en un próximo video. Esperemos que esta información les haya ayudado por lo menos un poco. Y pues nos estaremos viendo en otro próximo video.